el otro día funcionó bien el otro día funcionó bien ahora si estamos en vivo ahora si estamos en vivo ahora si ahora si comenzó en vivo comenzó en vivo hola, 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 queridos amigos bienvenidos bienvenidos a Trovata el programa de la colectividad para Argentina y el mundo y el mundo viernes 22 de mayo una alegría volver a reencontrarnos queridos amigos desde la ciudad de Rosario hoy con un nuevo sistema informático que vamos a probar quiero antes que nada agradecer María Maris del grupo por la entrevista que nos hiciera durante la semana y que fuera ubicada en ese prestigioso medio croata muchas gracias querida María y grupo FIA y también quiero saludar en forma especial a mi primo Chubretovic que está cumpliendo años en este día 22 de mayo de 2020 entonces a mi querido brazo le voy a decir un Fretan Rosendam brazo feliz cumpleaños mili voy Chubretovic brazo querido Fretan Rosendam me acompaña la escenografía de Ielsa en la isla de Juana de mi querido brazo Chubretovic Chubretovic aquí una foto con él en 2006 en mi primer viaje en mi primer viaje y también voy a mostrar también voy a mostrar la camiseta de Ielsa la camiseta de Ielsa que brazo que brazo me regalara me regalara hace dos años cuando y por supuesto querido brazo querido brazo muy grande y gratis Jairud Chibit Vietno bueno queridos amigos con este saludo tan especial en este viernes 22 de mayo también hacemos extensivo este Fretan Rosendam para Monco y el Obina que cumplió el pasado lunes y para Tío Chagay que cumplió lo mismo bueno muy bien queridos amigos pero voy a pasar a presentar ya mismo a los integrantes del staff de Bart Rata que hoy nos vamos a ver todos juntos doctora Fautina Sari doctor Carlos Búlpo guía y técnico en turismo Iván Gerba doctora 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 Javi me gusta estar otra vez todos juntos ¿qué tal? ¿cómo están? dobro dobro super bueno muy bien don Ivane toda la fecha encima ¿cómo está don Iván Gerbaz? don Iván Gerbaz? bueno no lo estoy escuchando acá estamos acá estamos tampoco todo bien a ver ahí tenemos algunos problemitas bien ahora sí ahora sí muy bien los controles ahí va así que así que hasta que nos vemos hasta que nos vemos hasta que este mecanismo doctora ¿cómo está? ¿cómo está? pero muy bien con gusto de volver a vernos no estamos juntos pero estamos cerca virtualmente qué bueno qué bueno esto para que todos nos vean todos los oyentes de todo el mundo un abrazo muy grande así es hola Javi qué tal un gran gusto también con la ciudad y cremando para que volvamos a actuar juntos actuar a desarrollar los temas propios de la 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 bien no se lo escucha Iván no se lo escucha Iván si me si me tuneo yo es lógico que no me iba a escuchar ahí está tenemos un programa asistido con algunas entrevistas y bueno mucho para compartir y bueno mucho para compartir bueno vamos entonces vamos entonces este viernes 22 de mayo de 2020 a la escuela de Putines a la escuela de Putines a la escuela bueno hoy vamos a hacer un paseíto propio para época de verano pero bueno para soñar un poco por las playas más lindas de Croacia bien bien doctor Carlos Javi si de mi parte bueno vos sabés de lo menos pasión por la historia por la política por las leyes vamos a recordar vamos a recordar vamos a recordar vamos a recordar al doctor Fran al doctor Fran nacieron 14 de mayo nacieron 14 de mayo lo vamos a recordar no tanto como político tampoco como ministrar sino como historiador quizás en este aspecto haya podido hacer un punto casi 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 en la cara 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 más maduro más maduro y la historia 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 bien bien don Iván Guerva don Iván Guerva bueno tenemos algunas noticias para contarles para contarles que se han entregado anoche los premios por in algo así como los Carlos Gardel de la música allá en Croacia y tenemos algunas noticias de actualidad junto con las entrevistas que ya dijimos muy bien y en minutos más vamos a tener una entrevista contigo el mágico 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 acerca del idioma acerca de lo que fue esa declaración allá por finales de los 60 que hicieran medios de la diáspora croata respecto del idioma croata declaración que se hiciera en la revista Estudia Croática de ahí la entrevista a Iosa y que también se hiciera en un importante jornal de Nueva York como los grandes medios que existían por aquella época recordemos tiempos muy difíciles del comunismo yugoslavo donde no era tan fácil expresarse como croata de hecho muchos periodistas fueron perseguidos por los servicios secretos yugoslavos a punto tal que el primer director de Estudia Croática Ivo Bogdan fue asesinado justamente por la UZBA así que bueno vamos a tener entonces esa entrevista en vivo para poder brindarles lo que fue aquella declaración y también como hoy en día se está viendo esa penetración cultural foránea en ciertas ciudades de Croacia como por ejemplo en Dubrovnik vamos a estar charlando entonces con Iosa y además tenemos una entrevista con uno de los conductores del grupo de danzas Benevit de Rosario me estoy refiriendo a Rubén Belibosikovich todo esto en este programa del viernes 22 de mayo de 2020 y para empezar vamos a hacerlo con una noticia que nos va a brindar don Iván Gervas bueno se me escucha ahí si estamos saliendo bien buenísimo bueno les voy a contar algunas que tiene que ver con la actualidad que tiene que ver con el con el covid porque bueno Croacia inicia pruebas serológicas en la población el instituto croata de salud pública ha comenzado las pruebas serológicas de ciudadanos en muestras recolectadas de toda Croacia con la ayuda de 1100 llamadas pruebas ELISA verificarán cuántas personas han estado en contacto con el coronavirus y tienen anticuerpos o cuánta inmunidad tiene la población general en las primeras 100 muestras procesadas se confirmaron dos positivas sorpresa en cuanto a la situación epidemiológica del país sí sí fue sorpresa la coordinación nacional de protección civil informó que durante las últimas 24 horas se registraron seis nuevos casos de coronavirus para un total de 2243 con 2011 activos dos personas fallecieron y en total los fallecidos suman 99 la coordinación informó que el condado en el condado de oce y barna escuchen este detalle un niño pequeño que estaba en aislamiento con su madre resultó positivo de coronavirus así que esto es bastante complicado también y la otra noticia cortita tiene que ver con esto del corona que croacia se encamina hacia el fin de la epidemia el director adjunto de la clínica de enfermedades infecciosas doctor Frank Mijaljevic de Zagreb Chivliak comentó la situación actual del coronavirus en croacia destacó que croacia no puede declarar el fin de la pandemia mientras haya nuevos casos pero que estamos en buen camino estamos volviendo de a poco a una vida normal y chivliak enfatizó que no le teme al aumento del número de personas infectadas por la flexibilización de las medidas pero dijo que debemos tener cuidado y debemos seguir las instrucciones que hemos seguido durante los últimos meses muy bien muy bien bueno ahora si está saliendo mejor la transmisión había un pequeño eco que no permitía escucharnos y creo que era de la misma emisión que tenés Iván vos transmitiendo porque el director de cámaras hoy es don Iván Gerbats si también tiene que ver el sonido exterior que ustedes tienen porque algunos estaban acoplando entre sí estaba tomando el audio ahí mismo así que bueno quiero volver a agradecer porque a lo mejor al principio con el audio no muy bien no se llegó a escuchar quiero volver a agradecer a el grupo Kia este periódico croata cuya directora es María Baric así que muchas gracias Puno Juala Draga María Baric Grupa GIA por la nota que nos hiciera durante la semana donde contamos parte de nuestro desenvolvimiento dentro de la colectividad croata y por supuesto como eje central este programa de radio bar croata que desde hace 15 años en forma ininterrumpida sale desde la ciudad de Rosario para Argentina y el mundo muy bien ya tenemos muchos saluditos ahí la tenemos a María Pía Ivanchich Javi saludo desde las sierras de Córdoba hola María Pía bueno tanto María Pía como su hermano nos enviaron un muy lindo informe de su padre que ha actuado en el mundo del fútbol y ha actuado en forma profesional en forma muy destacada de manera muy destacada así que más adelante vamos a brindar un informe sobre don Ivanchich que ha sido un preparador físico de alto nivel muchas gracias María Pía por esa información Susana Gili Bojanich hola qué bueno verlos a todos Rosa Loncharich hola Rosa Juan José Musladin buenas noches hay equipo sí señor Bar Croata tiene equipo por supuesto Adriana Isabel Juraich saludos desde Casanova hola qué tal Adriana Isabel Dujan Buzkovic Berenguer se ven y escuchan bien saludos desde Chile hola Chile qué alegría tener amigos desde tan lejos bueno qué bueno tenerlos a todos nos vuelve a decir Rosa Loncharich virtual pero juntos por supuesto y María Pía Ivanchich dice saludos a mi hermano Martín Ivanchich bueno muy bien Milenko Oblinovich Kafa o Kalfa dice saludos amigos desde Antofagasta Chile hola Chile qué lindo tenerlos Martín Ivanchich nos dice saludos a Pía Ivanchich se saludan entre los hermanos muy bien bueno muy bien Luis Supisich hola paisanos nos dice hola querido Luis Inés Paura nos dice ahí nos saludan bueno Esbon con el gran Esbonco y Elovina que fue su cumpleaños y los saludamos le vamos a poner un poquito para Esbonne ahí va para Esbonne este Seretan Rojenda bueno muy bien para Voces Esbonco y Elovina muy bien Dujan Buscovich Berenguer claro ahí te daba la información Iván que bajes el volumen porque se acopla muy bien Romy Piatti bien 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 ahí pongamos pongamos a Tina Sarich que está su hija Romy Piatti vamos Don Gerbata ahí con los controles Don Ivane póngame a la doctora Faustina Sarich en escena que está su hija saludando vamos Ivane bueno la doctora Faustina Sarich para el saludo de su hija Don Ivane vamos el director de cámara está un poco lento pero bueno ahí está bien doctora Sarich ahí está el saludo de Romy muy bien un beso grande para todos para todos para la nieta que también está mirando para Romy para Fabio para Mariela para toda la familia gracias muy bien muy bien ahí está también Susana Gili Bojanich que pide bajar el volumen bueno muy bien Martín Ivanchich que bueno ver más participantes de Bar Croata felicitaciones nos dice Martín bueno muy bien Lucía Solian por la compu se escucha muy bien nos dice Lucía muy bien muy bien y ahí Romy decía que ya se arregló el problema muy bien Daniel Martínez Beatle saludos desde Concepción Chile un saludo a todos Zbogon bueno Daniel saludos a todo Concepción ahí en la hermosa Chile bueno muy bien Zbogonco dice gracias amigo y paisano por favor Zbogon sabés como te queremos Darío García Garmash muchos saludos desde New Jersey bravo Bar Croata hola hola New Jersey Estados Unidos que lindo tenerlos muy bien Paulita Bratti nos dice hola chicos hola hola Pauli como estás María Inés Petrovich hola queridos amigos desde Avellaneda María Inés hola bueno cuántos saludos qué lindo tener tantos amigos conectados en este viernes 22 de mayo de 2020 y vamos a intentar ya la primer entrevista del día de hoy que va a ser con el Magister Dios de la revista que está está conectado nos dice ahí cuando dispongas por whatsapp sonido por supuesto ahí vamos a estar con Iosa para esta importante declaración que se hizo a finales de los 60 por la diáspora croata respecto del idioma hola hola Iosa ¿cómo estás? yo muy bien muy bien bueno estamos conectados evitando aprovechando que no tengo buena máquina para para verse así oculto mi rostro bueno cuando quieras podemos hablar de las cosas que hemos empezado así es Iosa bueno vos hoy estás como director de hace vos sos el director así que no no acá no no estamos todos en un mismo nivel así que bueno Iosa hola sí tal vez hay un poco de delay hola yo te pido ¿me escuchás bien ahí? ¿me escuchás bien Iosa? bueno vamos a intentar de nuevo el llamado vamos a intentar porque a veces no sale bien y vamos a intentar de nuevo el llamado con directamente por la vía telefónica vamos a hacerlo directamente entonces vía teléfono que va a ser más fácil para poder hablar que por WhatsApp que a veces se complica bueno viernes 22 de mayo de 2020 queridos amigos estamos desde Rosario para Argentina y el mundo hola Iosa hola nuevamente ¿qué tal? ¿qué tal? bueno cambiamos ahí y pasamos a la vía telefónica que es mucho más segura que el WhatsApp que a veces se entrecorta bueno Iosa hubo una importante declaración en en finales de los 60 que justamente salió en la revista Matiza del pasado mes acerca de lo que fue en su momento el idioma croata esta declaración de la diáspora sí así es bueno yo sí es el tema digamos que lo conozco de Mar hace tres años fueron los 50 años de esas declaraciones para ponerlo en contexto quiero decir que la lucha la guerra casi las batallas lingüísticas literarias culturales políticas entre los croata y los cérdios tienen más de 200 años y por supuesto no lo vamos a poder resumir ni siquiera en pocas minutos pero recordar que esto empezó hace más de 200 años y empezó con la publicación que hizo un tal un tal de de obras más que nada folclóricas croatas como parte o siendo parte de folclore de así que se ve como la primera para menos para menos a eso se dio la teoría que él nada grande en realidad todos estos países o mejor dicho naciones eran todos serbios con tres nombres o tres tribus un poco distintos en los nombres pero que todos éramos serbios y cuando se se dio la primera Yugoslavia reino de los serbios en el año 1918 el abarricamiento serbio fue mucho más grande particularmente en lo idiomático no conocemos el estado independiente de croacia que por supuesto era otra cosa pero especialmente recorriendo que en esos cuatro años que eran años de guerra se publicaron inmensas cantidades de libros croatas en croacia luego cuando cayó el estado independiente de croacia y comenzó la Yugoslavia comunista como que se proclamó la igualdad teórica de las naciones y de los idiomas pero la realidad fue que se dio la preponderancia del idioma serbio respecto al croata y justamente en el año 1967 se produjo la reacción oficial con la llamada declaración sobre la denominación y situación actual del idioma literario croata que si tenemos tiempo vamos a decir algunos conceptos eso sería muy interesante lo vamos a hacer pero esa declaración generada por informada por 18 entidades croatas de croacia fue muy rápidamente increíblemente muy rápidamente traducida y publicada en tres publicaciones las más importantes que había y que hay hoy en la diáspora y que fue la revista croata dirigida por el profesor Mikolich publicó el original en croata vamos a ver el original pero para decir que también el alemán y el francés mientras que fue la croática la publicó en castellano a la pocos meses pero muy pocos meses y la declaración producida original que se publicó en el diario de publicación conocida como telegram y la otra publicación que sigue existiendo es el que lo publicó en inglés no solamente la declaración sino comentarios y análisis de todos políticos y de políticos y eso bien entonces habla por eso pero quizás para indicar que quiero decir que hace muy pocos días aproximadamente diez días se produjo otro hecho por el que se trata de una publicación que es Serbia o Serbia en serio vamos a decir y su respuesta que también quiero comentar porque es bien importante que es parte de esta historia de doscientos años entonces algo sobre la declaración del año sesenta y siete tenemos que tenerlo sabemos que eso era el tiempo del comunismo yugoslavos así que algunas frases que por ahí escuchamos nos parecerán quizás un poco extrañas pero hoy pero hay que entenderlas en ese momento y que los colegas tenían que decir esas cosas porque si no no prosperaba entonces dice no voy a ver todos los son digamos tres páginas pero comienzo diciendo la lucha la lucha y la justicia social culminó con la transformación revolucionaria en el periodo 41 40 45 y que la conquista de la lucha de la violencia nacional todo esto para decir que el comunismo por lo menos teóricamente o en las palabras y los textos daba un lugar a cada nación y cada idioma fundamentalmente estamos hablando de los enovenos de los enovenos montenegrinos y de los marcelonios pero como que montenegros que parecía muy claro en la teoría en la práctica para nada fue creado o fue tomado como que supuestamente y eso es la posición de hecho no tanto teórica de que el cráter y el serio eran las mismas cosas y por lo tanto la versión sería la que mandaba o la que predominaba el famoso el famoso serbo croata el famoso serbo croata el famoso serbo croata y claramente también era croata serbio claro nunca usaban esa forma de decirlo así que con el centralismo que se dio en el todo tiempo en los labios también se dio por lo menos la necesidad de un idioma estatal por eso entre otras cosas los que dirigían que estaban en Belgrado siempre predominaba el serbio y algunos documentos que se publicaban en el reino en vacío no se publicaban en croata sino solamente en serbio entonces esta declaración tiene varios puntos pero voy a relojar los títulos de los dos puntos fundamentales y después voy a leer la lista de instituciones croatas que firmaban esto bien bien entonces dice como el primer punto mediante el texto constitucional propone que se establezca la igualdad de derechos de los cuatro idiomas liberales en el reino de la unidad en serio y el macedonio no estaba bien afirmado y la práctica menos todavía entonces que se asegure todo eso y eso fue presentado ante la digamos la liga de los compositores quería decir otra cosa que la liga de los compositores de que hubo la había publicado justamente en serio y no en serio o en serio o en serio pero como que no existía entonces el otro punto de esta declaración es conforme los el 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 conforme los reclamos y las explicaciones precedentes es preciso asegurar el uso consecuente del idioma croata en las escuelas prensa en la vida pública y política en la radio en la televisión cada vez que se trata de una población croata y que los empleados los docentes y quienes actúan públicamente no importa de dónde procedan deben usar oficialmente el idioma literario del medio en el cual actúan en este caso digamos croata se presentó esta declaración a la asamblea de la república socialista de croacia comunista la asamblea federal de la república pedagógica socialista de y y firma esta declaración y voy a hacer poco largo pero son 18 entidades bueno fundamental la matica hervazca la matica hervazca no confundir con la hervazca matica en serenica con esta no no es esta no es esta no es esta en la que a veces se dice en latín matrix croática claro y que es una institución muy activa en 1843 creo entonces la sociedad de los escritores de croacia el centro plata de la sociedad de filología y ahora no se asusten pero es así el departamento de filología de la academia de los eslabos del sur en Zagreb el departamento de literatura moderna de la academia de Zagreb en Zagreb instituto lingüístico y de antropología de la academia de los en la del sur la cátedra de historia perdón la cátedra de lengua croato croato serbia moderna en la facultad de filología de la universidad de Zagreb la cátedra de la lengua croato serbia pues no de que el primero dice croata moderna de la facultad de Zagreb es la misma entidad la cátedra antigua literatura croata acá sin serbia que no facultad de filosofía de Zagreb cátedra de rima tipo el lagar y otra de filosofía de Zagreb el instituto lingüístico de la facultad de filosofía de Zagreb el instituto de historia de la literatura de Zagreb el instituto de idiomas chivoslavos de Zagreb y la asociación de traductores literarios todos estos digamos de Zagreb o de Croacia y como decía antes a pesar de que no teníamos no había internet había buena comunicación de diversas entidades y los croata de la diáfora respondieron a la velocidad digamos muy rápida como ya lo mencioné así que esto es lo muy resumido lo que ocurrió hace 53 años muy bien muy bien ahora algo sobre lo que ocurrió estos días prácticamente bien y Yosa te pregunto por si recordás o si tenés noción ¿qué repercusión tuvo esta declaración de los medios de la diáspora en Croacia? ¿se conoce? yo eso no lo sé exactamente pero sí puedo decir algo que a mí yo lo he vivido en Croacia la Croacia Independiente ¿no es cierto? una vez fui a visitar a la Biblioteca Nacional sí lo vi con el director de la Biblioteca Nacional en ese momento creo que también estaba el vice director muy bien conversamos cosas más ¿qué me dijo? nosotros recibíamos estudia croática cuando digo estudia croática por supuesto pero recibían otras publicaciones pero las ocultábamos estaban un cajón perdido por supuesto las leían ¿por qué? porque no podían hacer más claro así que esas cosas llegaban pero no con la difusión que uno esperaría o quisiera que fuese claro 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 sí como que toda la literatura de la diáspora estaba un poco oculta o tapada en el en la dictadura comunista un señor que venía de Argentina o de Alemania o quien sea y llevaba un número de o de estudia croática o de república o sea que ese iba a la fusión de derecho claro no era no podía ahora ¿cómo llegaban? ¿cómo se los arreglaban? lo hacían claro todo esto eran tiempos totalmente distintos exactamente y mucho más duros seguro pero como la guerra continúa para ser suave con las palabras la guerra de los cientos años cultural y lingüística voy a referirme a lo que ocurrió hace muy poco bien que es lo siguiente digamos acá la matita que rascala misma entidad que tiene sucursales o ramas muchas ciudades croatas de Croacia y también de Bosnia y también del extranjero de la diáspora emitió una declaración voy a leerlo a ver si lo resumo un poquito pero es muy importante y que tan parecida pero resume la historia ¿qué pasó? declaración de la matita jerárquica sobre la apropiación del patrimonio liberal de la croata en las ediciones de la matita jerárquica la matita jerárquica por supuesto matita es una entidad que tiene a madre pero hay tanto en croacia como en serbia la de serbia está no en belgrado sino en novice y matita jerárquica está en un lindo palacio que es la capital blanca entonces es así sería agradable y útil escuchar la noticia de que matita sapska promueve la literatura croata y publica obras de escritor croata para decirles muy rápido lo que están haciendo es publicando autores croatas de Dubrovnik como parte de la literatura serbia eso de eso se trata esto continúa la declaración croata que sería realmente deseable escuchar que la literatura croata y que conservia que quiera leer las cosas en los croatas por supuesto que si no se diga en circunstancias normales esto no debía ser increíble o imposible pero porque el primero de los objetivos de ambas matizas dice promover el video matizas de cada uno pero también también dar a conocer por supuesto la cultura nacional y la cultura de otros países eso es un objetivo laudable pero bueno es así exactamente es más también eso lo reacciona tanto las matizas hervatska como las matizas hervatska en sus estatutos claro desde hace mucho tiempo hemos sido testigos del proyecto megalómano de matizas hervatska llamado 10 siglos de literatura serbia sí pero cuál es el problema los problemas estaban bajo los turcos casi 500 años o sea que en realidad le falta 500 años de historia literaria porque no había producción literaria en serbia ocupada ocupada por los turcos entonces ellos cómo hacen 10 siglos cuando le faltan 5 siglos ¿qué hacen? se apropian y dicen no la literatura trata de de Dubrovnik de serbia no así increíble como es voy a seguir leyendo un poco más ya desafortunadamente la historia de la apropiación serbia del patrimonio literal y cultural croata se ha repetido durante más de dos siglos lo que yo decía desde las primeras ediciones impresas de Puk Karasic porque por lo que es necesario considerar este fenómeno bajo tres niveles teniendo cuatro en cuenta tres niveles y los 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 primer nivel es nivel cultural de apropiación del patrimonio literario e histórico croata más que nada a la literatura croata generada en Dubrovnik de los siglos XVI y XVII donde está con unos grandes nombres que vamos a mencionar entonces bajo lo ponen como denominador común el siglo de literatura serbia es un intento permanente por parte de la elite cultural serbia de reparar la continuidad literaria histórica serbia lo que le faltan 500 años de historia lo que causa una frustración nacional convencible frustración de los serbios entonces reaccionan entre otras razones como eso pues segundo punto que dice la matriz de herbert en esta declaración de la semana pasada el nivel de apropiación lingüístico profesional del patrimonio literario croata entonces el director de la biblioteca esa biblioteca de 10 siglas de literatura serbia se llama Mio Buxanovic y la editora Tlata Boyovic bueno justamente incluyen entre las obras literarias escritas en serbio utilizando la la tesis de Buk Karalic sobre el dialecto tocaviano pero son cuestiones distintas pero son reales e importantes que afirma que el idioma literario también se hablaba en Tlata o sea un invento de hace 200 años hoy sigue como veje vigente que bárbaro realmente realmente lo que contás nos nos da mucha bronca porque el intento permanente de dominación ¿no es cierto? también viene a través de la cultura y salió un segundo de cámara porque fui a buscar una publicación justamente de la estudia croática el estatuto de Dubrovnik del año 1272 si lo tradujo el colaborador y vicepresidente de la institución de la estudia croática ya fallecido Boyer en la comisión claro claro donde la producción literaria croata de Dubrovnik también de otros lugares pero específicamente de Dubrovnik es muy muy importante claro bueno continúa un poco más sin embargo todo lingüista objetivo sabe que la práctica lingüística de Dubrovnik así como el idioma de las obras literarias croatas creadas en esa área no puede identificarse con el idioma sergio es un dialecto del idioma con la es una variante claro basado en el Kavitsa y el Koto Kavitsa bueno y es que se habla desde toda la península de Pérezas hasta el límite con Montenegro por supuesto pasando por Dubrovnik así es pensar en estos hechos científicos la escuela literaria de historia literaria de Serbia que reúne sus mejores intelectuales ha estado investigando en los archivos del Dubrovnik los archivos estatales los archivos de los hermanos de Dubrovnik de esos hermanos entienden tanto domínicos como como francicanos como también jesuistas y en la biblioteca científica de Dubrovnik usan todo eso diciendo bueno por lo tanto lo vamos a publicar y inclusive y ahora es el tercer punto la contradicción digamos muy importante que ellos realizan entonces hubo en el año 1520 un grupo de comerciantes piadosos de Dubrovnik católicos por supuesto que publicaron un democionario donde nos dicen específicamente en ese texto y lo publican para defenderse o oposición a la influencia de los sacerdotes ortodoxos serbios y ellos y ellos perfectamente sin piedad dicen libro de oración serbio de Dubrovnik bueno el tercer punto es la consideración política nivel político de la apropiación del patrimonio literario histórico croata el tercer punto de la apropiación fue publicado hace algunos años por ellos y justamente el nuevo libro o la nueva obra es de Magdal de Rochich que dicho ese paso era sacerdote católico cuyas obras acaban de exprimirse ni de otros escritores croatas ni sus obras no son importantes para los apropiadores en sí mismos el territorio croata es importante para ellos que nunca logran conquistar sea a través de la cultura o con operaciones de guerra no pudieron y no van a poder pero no lo vamos a dejar no lo vamos a dejar bueno así que a través del aparente interés de primera clase en los escritores croatas hay un interés exclusivo en el espacio croata en el mar croata así que digamos y la otra contradicción bien importante que voy a resumir pero tampoco está complicada es los serbios siempre consideraron dos cosas uno que todos los ortodoxos son serbios lo cual es un error pero ellos lo hicieron no es así los ortodoxos de todos los espacios lo venían croacia poxia serbia montenegro maceronia todos son serbios y no es así no es así pero es lo que digamos por un lado una posición y por otro lado dicen bueno nosotros siempre lo voy a decir los católicos también esa fue una una tesis que hace más de 100 años ellos tenían y realmente no funcionó así que ellos mismos la dejaron de lado se autoapulio esa idea de que existía un servo catolicismo del siglo XIX era tan grande tan grande la burrada que ni ellos se la creían claro no se la creen pero lo que pasa es que ellos hacen y se publican y entonces miente miente que algo quedará sí exacto bueno termino con la frase digamos para ojo de la matiza hace pocos días bien pero matiza hervazka como guardiana y con toda de toda la literatura de la cultura croata estaba obligada a reaccionar ante este robo o secuestro desplazado o desembosado pero también nos advierte que publiquemos obras de literatura croata de manera más rápida e integral bien para promoverlas y recorrerlas de una y otra vez acercarlas a nuestra juventud con relación escena o sea obra de plaza ¿no? es traducirlas a idiomas extranjeros acá es el rol nuestro ¿no? y así permitir tiros es partido o sea bueno los que no viven en casa croata de la diáfora y otros los lean y descubran su profundidad significado y mensajes así es bueno muy importante muy importante esta declaración muy importante firma firma la presidencia de la matiza y la rama o suposidad de la matiza en tu firmado 8 de mayo del año actualmente bien es muy muy reciente muy reciente esta declaración ¿cómo? es muy reciente de este mismo mes esta declaración la tinta la tinta no había morjada bien cuando hace un rato mencioné las entidades mejor dicho las publicaciones que en su momento de la diáspora reaccionaron o publicaron o se adnivieron dije que yo no bueno el orden digamos yo no lo que ya sabes estudia clásica la más importante siendo la revista croata ya lo dije pero lo repito la revista croata público en croata en francés en alemán y creo que ahí está y estudia en castellano pero no solamente la declaración sino varios otros trabajos histórico lingüísticos y yo no los principales bien quiero mencionar que este año que comienza ahora o sea el año que viene pero comenzando ahora se cumplen los 60 años de estudia croática y también del journal de croatia o sea el mismo año 1960 salió la primera edición de estudia croática y también la primera edición del journal de croatia en castellano el journal que es de Nueva York Nueva York exacto yo estoy en contacto con ellos y voy a tratar de ver si podemos organizar alguna actividad conjunta o por lo menos estar cerca mora sentente lo que pensábamos hace un par de meses que podría organizarse hoy va a ser mucho más internet y eso pero bueno no vamos a detenernos bien y si respecto de estudios de la revista croata en pocas palabras eso empezó en Llagre que es la misma matica pero una revista que es la matica pero cuando vino la de Bacre por el comunismo vos te referís a Germás Carrevia Germás Carrevia es la que ya nos decimos la revista croata y bueno esa es dirigida por Nicolás Nicolás en el año 51 1951 retomó ese nombre y ese espíritu en la diáspora estuvo creo que 15 años estandose en Buenos Aires muy importante este trabajo y luego ese mudó a Europa luego Europa porque en realidad estuvo en varios países pero bueno esto es digamos cuando se pudo cuando Croacia se definizó el revista divino llevó la 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 revista Carrevia o sea la revista croata a su casa original y la revista que se ha aparecido hace años se sigue dedicando en buena calidad o de alta calidad un poco un formato distinto bueno las cosas se van adaptando también sube a cambio el formato pero bueno sigue existiendo así que yo como estudia me siento ligado a la revista croata al y bueno mismo estudio bueno muy completo sí 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 algo en Alemania durante varios años pero también era parte del mismo grupo editor y amigos entre ellos pero bueno claro bueno y osa muy completo muy completo el informe sobre todas estas publicaciones de la diáspora en tiempos difíciles y acerca del idioma que como vos muy bien decís continúa la lucha porque es actual el problema sí y para no decir que hace pocos días más antes se llamaba dos semanas no más de tres también hubo un politicólogo supuesto dijo serio tenemos que llegar al mar el número tiene que ser nuestra no me dicen por qué porque ellos quieren y porque ellos necesitan ese ese el anhelo y esa fuerza para llegar al mar que no pudieron este el asiento esta idea y esto los croatas los croatas lo tenemos que tener bien en claro porque muchos creen que el lobo ya se fue no el lobo está siempre rondando así que exacto a estar atentos así que eso lo hemos dicho desde la misma historia y bueno vamos a ver cuanto más la seguiremos luchando la seguiremos luchando saludarte bueno dobra 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 Iván hola hola cumpleaños hace poco así es y es un pibe de 43 años si no me equivoco 44 te equivocaste uno más bueno 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 también la aproximación del facebook claro bueno pero ánimo y 15 años no es poco bueno muchas gracias querido yo saber muchas gracias hola hola un aporte cultural realmente muy completo bueno muchas gracias por las gracias y estamos en contacto bueno estamos en contacto dos villegas a la audiencia pero digamos que va de suyo saludos a todos los que están escuchando o los que van a escuchar estos días cuando lo subamos a youtube claro así es bueno muchas gracias querido Yosa un gran abrazo para todos y para todo estudiar croática bueno era el magister Yosa Barlichak entonces desde buenos aires con este importante aporte cultural que les ha parecido compañeros muy bien muy bien la verdad que ha sido muy ejemplificador los serbios como de costumbre pierdan la mano y no esconden la piedra si los serbios sepamos que siguen intentando esa conquista de Croacia don Carlos Bukovac si realmente me pareció un tema muy interesante tuvo su extensión pero lo ameritaba y está muy vinculado con el tema que hoy yo voy a desarrollar ahora en instantes así que la verdad que como anillo al dedo viene es la la dominación más efectiva muchas veces por la cultura más que por las armas exactamente exactamente y bueno a no bajar la guardia entonces croatas porque los intentos siguen ahí escuchamos una declaración de que quieren llegar hasta el mar una declaración política de hace poco tiempo poco tiempo toda la vida que hicieron el mar toda la vida que hicieron el mar bueno tenemos muchos saluditos lo perdieron con Montenegro así es seguí seguí saludos sara franica stefani stefanchich muchos saludos desde alemania sara hola beniquipodra y rosaria franica stefanchich facundo bilisich nos dice saludos a todos veo un póster de yelsa ahí atrás mis abuelos eran de al lado de perboshka en la isla de juar que tuve la suerte de visitar durante enero de 2019 claro nos acompaña ahí el póster de yelsa porque fue el cumpleaños como dije al principio de mi primo Braco Chubletovic y aquí tenemos a la hermosa yelsa en juar y ahí cerquita nomás está perboshka perboshka que pertenece a la opcina yelsa hay varias localidades como britnik como perboshka que mencionamos pitve svirche todos pertenecen a la opcina yelsa en la bellísima isla de juar bueno muy bien tenemos más saluditos entonces ahí está matilde selak saludos desde nuetinger para bar croata hola nuetinger provincia de córdoba qué lindo tenerlos pap yombo olombo saludos amigos de bar croata un beso de anabela bueno un saludo norma rodríguez yukic saludos paisanos los vemos como siempre hoy llueve y frío por acá chaco bueno un saludo especial para chaco especial para escuchar el programa javi nos dice saludos a todos bueno qué lindo norma rodríguez yukic nadia mariel navas hola nadia qué lindo verlos a todos nos dice nadia muchos saludos carlos gabriel yurina me alegra mucho verlos a todos un fuerte abrazo bueno muy bien marta ester churich los estamos escuchando desde ciudad de buenos aires excelentes como siempre y ya lo tengo al trovador croata al amigo oscar chuchkovich dobro becher draghi oscar caco city dobro nick nick viche salska perfecto super super nick viche viograda exacto claro claro no 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 se la vamos a dar nunca no se la vamos a dar nunca así es bueno cómo estás oscar cómo estás querido oscar en este viernes 22 de mayo viernes para como decía ahí la amiga de chaco norma para estar en casa porque hace frío en todo el país y bueno es lindo escuchar la radio preocupado y bueno saludo saludo este hermoso cuadro que se ve nuestros compañeros de radio así es bueno quiero verlos a todos vamos ahí el hombre que maneja los controles ahí están bueno la doctora autina saris te saluda óscar hola óscar de ura beller gracias tira muchas gracias iván también te saluda iván sigue hola 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 óscar cómo va el muchacho de barba si el muchacho de barba decís vos no el otro al armito al armito en este momento justo salió que seguramente tuvo que hacer algún trámite pero ya va a volver a la transmisión bueno mirá este como hay muchos amigos que que miran el programa y están esperando una canción yo te llamé para hacer una canción como siempre viste sí sí la que siempre esperamos y hoy lo anticipaste por las redes cuál es el nombre de esa canción que vas a hacer se llama si perdiste Nechu Nechu bien Nechu bien Nechu no quiero bueno bueno vamos a escucharla entonces querido Oscar bueno ahí va vamos a escucharla ¡Gracias! 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 ¡Bravo, Oscar! ¡Bravo! ¡Muy linda, muy linda, Oscar! ¡Qué linda sonó! ¿Linda suena, no? ¡Suena muy linda! ¡Levanta el ánimo, entretenida! ¡Y vos mirá, suena canción antigua! ¡Claro, claro, claro! Tiene sus años y... Bueno, a mí me dio mucha satisfacción siempre. Así es. Para alegrar un poco la... ¡Claro, este viernes! Así es, así es, querido Oscar. Bueno, te saluda la doctora Faustina Sarich. ¡Muy lindo, Oscar! ¡Hermosa canción! La verdad, una maravilla. Para alegrarnos el viernes, como vos decís que hace falta. ¡Gracias! ¡Bala, bala! Bueno, gracias, gracias a todos. Espero que les haya gustado a todos, así que... Mirá, acá te dice... Tengo dos preguntas, Fabián. Oscar, te dice... Estela Chorich. ¡Bravo, Oscar! ¡Salió bien! Bueno, muy bien. Estela Chorich, te saluda. Muy bueno, Oscar. Es una música que quiero escuchar tu voz, dice. ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Muy bien! ¡Muy linda salió! Y el amigo... Y el amigo... Y el amigo... Son amigos de Santelmo que... Bueno, los extrañan mucho y... ¡Claro! Estoy con ellos de esta manera, dice. Así es. Un gran abrazo a todos los amigos de Santelmo. Ahí a Alberto Guzmán, a Mirko Hasenay, a Daniel Rulet, a todos los chicos del Foscal de Móvina. También aprovechamos para saludar a nuestro amigo Jure Papas, de Croacia en mi corazón. A todos ellos. Un gran abrazo desde Rosario. ¡Lógicamente! Y todos los que ponemos un granito de arena por Croacia, ¿no? Exactamente. Bueno, acá te saluda Iván Gervas. Hola, Oscar. Muy bueno el tema. Bueno, te lo dejo. Anotalo. ¿A vos te gusta eso? Sí, anotalo. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Así es, así es. Muy lindo tema para hacerlo también en vivo, ¿eh? Cuando vuelvas ahí al Centro Cultural Argentino Croata. Sí, sí, sí. Cómo no. Vamos a hacer de todo. Vamos... Bien. Vamos a hacer todo por la ventana. Así es. Dale, dale. Bueno. De tu casa se veía el río Paraná. ¿Lo ves ahora? El río Paraná está muy bajo. Ha bajado mucho. Hay una bajante muy importante. La más importante de las últimas décadas, diría yo. Y bueno, sí, se lo ve porque es enorme. Pero bueno, la bajante es importante. Claro, pero debe haber poca actividad, ¿no? Sí, sí. Porque se ven muchas playas, se ven. Claro, claro. La bajante es muy importante a punto tal que se teme por el ingreso de los grandes barcos, los Panamax, al puerto, ¿viste? Entonces... Claro, claro. Pero influye, sí. Claro. Lo que pasa que también es una cuestión de represas, que Brasil a veces no larga agua. Y bueno, el problema se viene para acá. ¿Se podrá remar? Sí, remar se puede, sí, sí. En calla. En calla. No, esa actividad, sí, sí, todavía. Es muy amplio el río. O sea, la bajante es importante, pero para esas actividades no las afecta. Claro. Acá te saluda el doctor Carlos Bunkovac. Te saluda. Hola. Hola, Camito. Hola, Camito. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hablas bien. Tranquilo. Esperando como siempre los viernes para compartir esta alegría, ¿no? No lo veo. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Muy bien. Pero cuando veas esta reiteración, que vos sabés que no solo queda en Facebook, sino que la subimos a YouTube. Cuando veas, vas a ver qué lindo salió el tema hoy. Bueno. Bueno. Un gran abrazo, querido. Sí, Oscar. Escuchame. Eh... Pará, te quería decir algo. Bueno, dejando así porque... Adelante, adelante. No importa, no importa. Ya te vas a acordar. Pará, 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 pará. Sí. Quería felicitarte por este reportaje que te hicieron. Ah, bueno, bueno. Gracias, gracias. El reportaje. Y vos te lo mereces porque igual que todo el equipo, son una palabra de a todos. Así que... Bueno, bueno, bueno. Y... Atención. Bueno, aprovecho para, ya que tirás el tema, para comentarte que el Grupo GIA ha establecido una colaboración con Bar Croata de intercambio y vamos a estar entrevistando a través nuestro y para el Grupo GIA a muchas personalidades destacadas de la cultura croata. ¿Eh? Tanto en Argentina como en toda Sudamérica. Así que hoy tuvimos la confirmación de María Barich, lo damos ahora como una primicia acá en Bar Croata, que hemos celebrado ese acuerdo con el Grupo GIA. Me alegro, me alegro enormemente y los felicito porque ustedes se lo merecen. ¿Y sabés quién va a ser uno de los entrevistados? El trovador croata, seguramente. ¿Eh? Porque también se lo merece. Soñadito en esta vista ya, al lado de la dancha del Bonivir. ¡Ah! ¿Por qué no? 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 Bueno, cuando quieras. Bueno, bueno. No hay problema. Querido Oscar, te mandamos un gran saludo desde Rosario, muchas gracias como siempre. Aleluya, un saludo ¡Felicito! ¡Felicitos! Y síganos así. W provenieur! Bueno, qué lindo, qué lindo, era Oscar desde Buenos Aires, qué alegría que nos trae siempre. Bueno, tenemos muchos saluditos chicos, muchísimos saluditos. Estamos leyendo el de Marta Ester Churich, que dice, los estamos escuchando desde Ciudad de Buenos Aires, excelentes como siempre. Saludos a ustedes, a familiares de Villa Mugueta, Rosario, Pergamino y Salto Argentino, que seguro están escuchando. Al igual que a esas dos fieles oyentes, Matilde Elena Luchich y Lidia Karaman. Qué lindo, dos grandes amigas, Matilde Elena Luchich y Lidia Karaman, un gran abrazo para las dos. Bueno, muy bien, Facundo Bilicic nos dice, Aymo, Mariel Alina Reciardo, hola chicos. Briznik, en Juar, claro, nos menciona Briznik, Mariel Alina Reciardo, Briznik pertenece a la Ocina y Elsa. Y este último 2018, que tuvimos la oportunidad de volver, cuando fuimos a jugar la primera noche, mi primo, Braco Chubretovic, nos llevó a un bar en Briznik. Ahí te lo muestro a gran brazo. Y bueno, realmente la pasamos muy lindo. Es hermosísima, la isla de Juar. Aprovecho, que Mariel mencionó, y ahí está con Tática, brazo y yo. Esta foto es anterior, del año 2006. Hay una foto familiar en Yelsa. Esa es del año 2006. Bueno, y mirá, esta otra, ahí navegando por el mar Adriático, con mi primo Braco, en su velero. ¿Qué tal? Hermosa toda la zona, Mariel. Así que hay que volver, ya vamos a volver. Bueno, Estela Chorich, hola, salen perfecto chicos. Nos dice, bueno, gracias Estela. Lombo dice, jajá, perdón, soy Fabio, el hijo de Tina. Bueno, quiero en la cámara Tina, están los dos hijos. A ver, Tina, ahí te saludó Fabio. Hola. Sí, Fabio, él tiene ese nombre ahí en el Facebook, Fabiombo. Pero también dice que Anabella, mi nieta, me hablaba cuando me vio, otra croatita chiquita, que ya tiene la ciudadanía, me saludaba y me hablaba. Contenta de verme, mirá vos. Claro. Gracias, gracias. Beso grande para todos. Claro. Bueno, qué lindo esto de estar conectados y en imagen, en esta cuarentena tan dura que lleva tanto tiempo. Pero bueno, podemos estar por estos medios, ¿no es cierto? Sí, sí, gracias, muchas gracias. Bueno, muy bien. Alcides Matiasevich, saludos desde Vera, Santa Fe. Gracias, Alcides Matiasevich. Bueno, muy bien. María Cristina Vidosevich, saludos desde Arequito. Hola, Arequito. Qué lindo, cuántos croatas en Arequito. Jorge Croata, el amigo, saludos amigo, felicitaciones equipo. Nos dice Jure Papas de Hervasca Humom Cersu, Croacia en mi corazón, que va mañana sábado de 13 a 15. También lo pueden ver por esta misma vía, por Facebook, la transmisión de Jure. Mañana va entonces a la hora 13, que ya tiene 30 años. Es realmente la legendaria transmisión croata, la decana, la más antigua aquí en Argentina. Bueno, muy bien. Norma Rodríguez Jukic. Uy, qué lindos están todos. Bueno, Gastón Baldocini y Nicoloric. Saludos, espero podamos reencontrarnos pronto. Así es, Gastón. Ojalá podamos encontrarnos, darnos un abrazo todos juntos en lo que deseamos. Bueno, y ahora te voy a dar unos consejos. No nos olvidemos, por favor, de nuestros oficiantes. Turismo San Miguel, siempre junto a Bar Croata. Turismo San Miguel de Juan Potepán Mirkovic, Arroyo Seco. Metalúrgica Alcón, de Rubén Lupich. Fábrica de equipos pizarrastrojos para tractores y cosechadoras. Metalúrgica Alcón, envíos a todo el país. Consultas al 03402 461593. O en fábrica Salta 177 Álvarez Santa Fe, Metalúrgica Alcón, de Rubén Lupich. Descubrió un nuevo espacio que posibilita el encuentro entre croatas, como también amigos no croatas. Mirko y su equipo preparan almuerzos y cenas con comidas típicas de todas las regiones de Croacia. En el Centro Cultural Argentino Croata de San Telmo, en Bolívar 1556. Y para pedidos, para enviarte a domicilio, podés hacerlo vía WhatsApp al 1132804845. O bien a la terminación 2070 o bien también al 8815. La toma de pedidos es de 11.30 o hasta las 11.30 para el almuerzo y hasta las 19.30 para la ceja. Bueno, muy bien queridos amigos, vamos a ir ahora con la columna del doctor Carlos Bukovac acerca del doctor Pranio Tuchman, que nos acompaña aquí con su imagen. Doctor Bukovac, el nuevo aniversario de su natalicio. Así es, así es. Antes de meternos de lleno en el tema, de algún modo te pido disculpas porque como verás atrás mío, esta vez no predominan tanto los colores rojo y blanco, sino que hay algunos otros que sabemos que le tenés mucho cariño por una cuestión de paternidad, pero bueno, está el mapita y está también el burrito, Dómago, y como referencia croata. Escúcheme, sí, yo le comento algo, guarda que no se le caiga, que no descienda, porque mañana se cumple un nuevo aniversario del cuarto descenso, ¿eh? Guarda. La paternidad se va a mantener. Bueno, bueno, doctor Bukovac, vamos al temita que tenía para hoy, el doctor Pranio Tuchman, un nuevo natalicio. Así es. Sí, mira, para eso me voy a permitir hacer una especie de parangón, de paralelismo con lo que es la historia argentina, aunque a la inversa. ¿A qué me estoy refiriendo, recién? Bueno, muy bien hacía Ayosa en explicar toda esta cuestión lingüística, idiomática, de cómo muchas veces se dominó el pueblo croata impidiéndole utilizar su idioma y pretendiendo confundirlo con el serbio, ¿no? Y lo explicó muy bien. Bueno, esa sería una faceta de la dominación cultural. Otra que yo voy a intentar explicar, muy brevemente, quizás en otras emisiones podamos profundizarla, es la dominación desde el punto de vista de la historiografía, de cómo quienes escriben la historia muchas veces dominan a través de la cultura, de la educación y del pensamiento. Eso es un hecho clave. Es muy importante que las élites, que los intelectuales, difundan determinada versión de los hechos. Y vaya si eso ocurrió durante mucho tiempo. Entonces, Javi, te decía, en el caso de la historia argentina, ocurrió que quienes modelaron a nuestro país desde 1850 aproximadamente en adelante, además de modelarlo económicamente y políticamente, lo hicieron culturalmente y desde la escritura de la historia. Se dice que en nuestro país se escribió la historia oficial desde caseros en adelante, o sea, desde la caída de Juan Manuel de Rosas. Y de algún modo, el padre de esa historiografía fue Bartolomé Mitre, un hombre, un político importante, con muchos dotes de político, pero además era un intelectual. Y se dedicaba a la poesía y también a la investigación histórica. Y él escribió dos monumentales biografías de Manuel Belgrano, Manuel Belgrano de la independencia de Argentina y del general San Martín. José de San Martín y la historia de la emancipación sudamericana. ¿Qué ocurrió con ellos? Bueno, claro, él de algún modo los ensalzaba en esas biografías, pero sobre todo a la hora de hablar de la de San Martín, nos presentó un San Martín campeón en lo militar, pero neutro en lo político, que no se metía, que quedaba al margen, como que era medio sonso, que sabía combatir, sabía usar la espada, el sable, ir a caballo, cruzar los Andes, pero en lo político no se metía. Y realmente es muy, pero muy distinta de la realidad. Tenía ideas muy claras, muy convencidas a San Martín, pero fueron derrotadas en aquel momento esas ideas, que eran mucho más similares a las de Juan Manuel de Rochas. Y fueron derrotadas y, por lo tanto, Mitre se encargó de ensalzar al campeón militar, pero quitarle todas esas ideas que él tenía. Bueno, y después tuvo sus seguidores por muchísima cantidad de tiempo, y muchas veces la famosa Academia Nacional de la Historia difundía esa historiografía, esa versión oficial, la historia argentina liberal y adecuada al modelo económico agroexportador. Bueno, en Croacia podemos decir que afortunadamente, si bien esto se sigue continuamente debatiendo y demás, afortunadamente ha sido al revés. ¿Por qué te digo al revés? Porque en Argentina se tardó muchísimos años en que hubiera un revisionismo de la historia, recién hacia la década de 1930, 40, 50, y siempre quedó en el ámbito de lo intelectual, de escritores. No llegó a trasladarse a la política esto. Hubo algunos intentos, algunos vínculos, la época del peronismo, pero quedó ahí nomás. Y en cambio, la historia muchas veces quedó así, con esta idea de Juan Manuel de Rosas, tirano, opresor, y acompañando los procesos políticos sin lograr un verdadero crecimiento y subordinación por parte de la Argentina. Bueno, ¿qué pasó en Croacia? Ahora sí vamos a meternos. En Croacia, el doctor Fráneo Tuchman fue de algún modo uno de los líderes de este proceso de revisionismo y que logró coronarse luego con lo político y también lo militar en la independencia de Croacia. Y ahí quiero hacer hincapié en una cuestión. Tuchman nace en el año 1922. En la época de la Segunda Guerra y del fascismo tenía apenas alrededor de 20 años. Y hay un dato clave que es que a uno de sus hermanos mueren a mano de los Uztayas. Por lo cual, de algún modo tenía palabra autorizada para hablar acerca de lo que fue el fascismo y la violencia en Croacia. Lo había sufrido y vivido en carne propia. Por lo cual, diríamos que no es que va a estar hablando de afuera alguien que no conoció de qué se trató aquello. No obstante ello, en un acto de, creo yo, de honestidad intelectual, bueno, después de la primera época en la que se dedicó a lo militar, comenzó a investigar y a meterse en los círculos académicos de lo que era entonces Yugoslavia, ¿no? Y se hizo cargo, fundó el Instituto de Historia del Movimiento Obrero, dirigiéndolo, lo fundó en 1961 y dirigiéndolo hasta 1967. Y en 1965 sacó el doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Sadar. Y atención, la tesis con la que se doctoró llevaba por título Causas de la crisis de la monarquía en Yugoslavia desde la unificación en 1918 a la desintegración en 1941. O sea, ya se metía con temas absolutamente candentes y polémicos, ¿no? Porque ¿cuáles eran aquellas causas de la crisis? Seguramente el descontento por parte de los pueblos que eran sojuzgados y minoría en la monarquía yugoslava. Y ya entonces empezó a tener cuestionamientos, presiones, e inclusive encarcelamientos por parte del régimen de Tito. Pero continuó su labor y, por supuesto, fundamentalmente intelectual y académica, yendo a recorrer infinidad de lugares, inclusive de afuera, de la diáspora, en infinidad de lugares como Austria, Canadá, Estados Unidos, y entrando en contacto con otros croatas del mundo. Y luego desembocaría hacia la década del 80, en la que fallece Tito, y se empieza a resquebrajar un poco el sistema yugoslava. Y en el 90, el movimiento... Ah, porque... nos estamos olvidando, muy bien, Javi, de la primavera. Exacto. Te iba a aportar justamente eso, que fue muy importante, Franio Tuchman, que nos acompaña su imagen aquí, fue muy importante en la primavera croata del año 71 y sucesivos años. Sí, por supuesto, en esa labor que fue... también esa mezcla de intelectual y política, porque las dos cosas deben ir siempre a la mano. Algunos son más académicos y otros más hombres de acción, pero deben ir los dos brazos en un trabajo mancomunado. Y bueno, Tuchman estuvo muy vinculado con todos aquellos hombres de la primavera croata, al contrario de otros que perecieron en aquella lucha, como tantas veces en otras emisiones lo hemos nombrado, si no le falla la memoria, Bruno Bucic fue uno de ellos. Claro. Ante Bruno Bucic, que fuera asesinado en París por la Udva, fue muy compañero y amigo de Tuchman. Exacto. Entonces, lo que de algún modo yo quería reflejar era cómo en Croacia así esta labor del revisionismo historiográfico logra concretarse en un movimiento histórico, perdón, en un movimiento político y militar que después le termina dando la independencia. Y luego, ya al mando de la Croacia independiente como presidente, él va a continuar con esta labor y va a seguir difundiendo estas ideas que para algunos fueron bastante polémicas, porque inclusive después la actuación de Tuchman en política también supo ser cuestionada, pero desde los ámbitos académicos le planteaban ciertas discusiones o polémicas a sus tesis que te las voy a comentar muy brevemente. básicamente lo que él hizo a nivel historiográfico en esa ya etapa llamémosle oficial fue uno de sus libros más importantes fue El debate sobre la historia y sobre la filosofía de la violencia publicado en 1989. Bueno, y en este libro repito cuestionado de algún modo pretendió reflexionar sobre lo que había sido la violencia en todas esas décadas previas a lo que fue la época de la vigencia de Yugoslavia. Según algunos con una excesiva justificación por parte de esa violencia. Lo que hacía Tuchman era reflexionar qué es lo que llevó a tanta violencia y en parte decía bueno el sometimiento a los pueblos minoritarios en nuestro caso a Croacia por parte del régimen central de Yugoslavia y también revisar y acá es quizás el hecho más polémico porque repito en la época del estado independiente croata la familia de Tuchman no la pasó bien tuvo sus víctimas pero igualmente se pone a revisar eso y pone en duda la cantidad de víctimas de aquella época y del famoso campo de Yacenovac y aparentemente no eran como la historia oficial Yugoslava decía y pretenderá ser algo que a juicio de algunos lo llaman como una especie de esquizofrenia pero en realidad lo que Tuchman buscaba era bueno lo que corresponde a todo pueblo que es reconciliarse y unificarse y por un lado seguía hablando de la importancia de la lucha contra el fascismo que ocurrió y él fue parte de ella pero al mismo tiempo rescataba que quizás aquel estado identificado con el fascismo en realidad no hubiera sido solamente fascismo puro sino la reivindicación de las luchas del pueblo croata por tener un estado independiente muchos se lo cuestionaron aquella dualidad a la hora de la versión de cómo transmitir la historia pero lo que él estaba buscando era esa reconciliación y al día de hoy se dice que una vez ya que Tuchman desapareciera de la escena muchos dicen que esto no terminó de no hizo otra cosa que provocar grandes cortocircuitos porque algunos son más proclives a la visión nacionalista y otros más proclives a la visión judoslavista o comunista y que no logran compatibilizar esa lucha contra el fascismo con ese rescate de aspectos positivos que pudo haber tenido el estado independiente croata de hecho en emisiones anteriores Yuritza Gassi nos contaba eso a nivel oficial exactamente claro tu tío Jorge Cache hablaba sobre el tema hasta la época donde Tuchman era comandaba esas cuestiones bueno se intentó ese rescate por un lado hablar de lo triste que fue el fascismo pero por otro lado comprender y rescatar lo positivo o lo justificado que pudo haber tenido en la lucha por la independencia de Croacia bueno desaparecido Tuchman prácticamente ya no hay esa humanidad y más que nada se vuelve a caer en neoyugoslavismo y en hacer recaer todas las culpas en aquel estado que hoy en día es el innombrable que lo tuvo muchas cosas negativas pero bueno en aquella época se rescataban algunas sobre todo en el anhelo tan viejo del pueblo croata por su independencia así que bueno después la parte polémica que la tuvo la verdad que no conozco con exactitud las acusaciones que ha tenido Tuchman en sus últimos años pero yo quería rescatar esta cuestión de la labor historiográfica seguro seguro seguramente ha sido un político e intelectual fundamental para la historia croata así es y bueno por lo cual bueno en otra oportunidad podemos profundizar un poco más sobre esto pero dar un pantallazo de lo importante que fue como líder de la cultura croata así es así es Carlos muy buena entonces la columna de hoy con el doctor Franio Tuchman como vos muy bien expresaste todo su todo su bagaje cultural volcado hacia la nación a través de la política y bueno ha sido crucial en la historia croata y el destino lo ubicó como el primer presidente de la actual república de Croacia nada menos exactamente que no es poco eso hay que recordarlo por allá de detalles que podrán discutirse eso no es poco es el que le otorgó la independencia así es bueno muchas gracias doctor Carlos Bukovac entonces por este hermoso informe sobre el doctor Franio Tuchman yo ya me voy despediendo tengo que ir a ver en qué anda la familia muy contento por el entorno de los cuatro juntos bien bien bueno muchas gracias Carlos entonces por la participación en este bar croata del viernes 22 de mayo de 2020 bien bueno tenemos más saluditos cuando ya estamos preparando por un lado la entrevista al conductor a uno de los líderes del grupo de danzas Benevit a Rubén Belli Bosicovic también tenemos la columna de la doctora Faustina Saric con las mejores playas de Croacia para disfrutar miren aquí atrás en Ielsa les voy a mostrar una que es la playa Mina que está aquí en esta bahía hermosa de Ielsa realmente para disfrutarla pero la doctora Faustina Saric te va a contar cuáles son las mejores playas de Croacia bueno Don Iván Gerbats usted tiene entonces ahí preparada esa entrevista con el director de la SAGRE Rubén Belli Bosicovic si en eso estamos damos algunos saluditos Guillermo Nicolás y Elovina saludos para Bar Croata unos capos nos dice Guille un gran saludo para Guille y Elovina bueno muy bien cuantos amigos conectados realmente muy lindo bueno vamos a ir entonces hola hola ¿me escuchás? si ahí está se te escucha se escucha se escucha el audio de acercale un poquito más a tu micrófono Iván hola Buchi hola ¿cómo estás? ¿qué tal? ahí está ¿estás grabando el audio? si, si ahí estamos con el auricular ¿qué tal Rubencito? hola Rubén hola Rubén ¿qué tal? él no ah él no va a escuchar bien bien bueno adelante Iván con la nota entonces adelante Iván dale si estaba calculándole con el tema del auricular bueno Buchi ¿cómo van las cosas fuera del del B de la vida ahora que no se puede que no se puede ensayar? sí ahora bueno habíamos arrancado los ensayos y después por el problema este de la de la cuarentena tuvimos que cancelar los ensayos así que como es más que nada tenemos comunicación a través de los grupos de WhatsApp y bueno la verdad que mayormente son chistes y esas cosas más allá del grupo también hay una gran amistad entre todos los integrantes y bueno la última actividad que hicimos fue la del video ese de que nos intercambiamos los trajes no sé si lo hemos podido ver sí sí lo hemos compartido acá en en el muro de de bar croata sí sí allá vamos a llegar al al video pero bueno si bien este sí ya vamos a llegar al tema si bien este bueno nosotros somos amigos desde hace mucho tiempo este vamos a recordarle a la a la gente este el grupo de danzas Bellavit existe desde el año 1996 y vos participás desde que era chico exactamente sí 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 yo arranqué año 2001 ajá sí yo vos empezaste un año después que yo así que vos ya estabas en el grupo cuando cuando yo empecé sí sí era mi primer año así que bueno fue un gran fue un gran cambio para muchos en ese momento que entraron otra otra etapa del grupo de danzas este y bueno cuántos años tenías te acordás 2001 creo que tenía algo de 15 años si no me equivoco un poco menos claro en ese 32 sí casi la mitad la mitad la de la vida pasa el tiempo es así esto así bueno y anteriormente yo estaba bailando en el tupo ya claro contémosle después también vamos a hablar un poco del tupo ya claro contémosle a la gente que los de acá sobre todo los de Rosario si escuchan tupo ya van a pensar que era el grupo el grupo viejo que existió con ese nombre cuando estaban todos unidos pero no o sea ese grupo murió surgió el Belebit por un lado el Bezelslovenskidug de los eslovenos por otro y con el tiempo retomamos el nombre de Pupolyak de los chicos para para ponerle un nombre porque bueno sigue siendo Pupolyak Pimpoyo sigue siendo un nombre muy lindo exactamente eso es lo que me gusta el gran significado que tiene ese nombre es así ¿cuánto hace que sos el bueno la directora titular es la G pero vos estuviste prácticamente desde desde el desde el principio digamos este hace bastante tiempo ya que estás como como ahí subdirector director digamos ¿cuándo cuando fuiste director? mi director fui ahora unos seis años atrás me parece si es probable me había agarrado cargo del grupo si y bueno estuve un par de años a cargo pero sinceramente no es algo que me hace demasiado estar a cargo sinceramente mi papel lo que me gusta en el grupo es ayudar a otros acompañar sí no es el o sea el liderazgo exactamente porque a mí me gusta mucho lo que es la danza armar las guías corregir pasos eso me encanta pero yo me gusta mucho el tema de armar parejas armarme desmontaje bueno hay muchas cosas que no me gustan nada no sé que no haga bien claro es verdad le vamos a pedir a Javi porque no puedo creer al mismo tiempo no sube tanto el sonido ahí está muy fuerte y si no me pierdo yo también todo junto bien como este y bueno después pasó la G pero bueno por una cuestión de 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 Aclare quién es la G porque la gente no sabe quién es la G aclare quién es Giselle Lisiac la esposa de de directora del 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 pero también está la gente del otro lado que no es amiga suya exactamente es así y bueno después bueno aparte Giselle pasó a ser la directora y luego este vos pasaste a ser algo así como el director o el encargado de los chicos exactamente ella realmente hace un muy buen trabajo como como directora del BLEVIT y como es bueno yo aporto desde mi lugar viste y bueno yo realmente sabas que lo que es totalmente necesario en el centro cultural croata es llamarle la atención a los chicos porque van a ser el futuro claro entonces por suerte tenemos un grupito lindo no la cantidad que me venció pero por suerte tengo por lo menos 10 chicos que van de uro y que bueno entre ellos están mis hijos y también hay rodinos de chicos que parten de la ciudad de grupo así que como es yo creo que ellos van a ser el futuro del centro croata y por eso es importante que tengan un vínculo fuerte y que después estos chicos van a pasar al BLEVIT y después van a ser como van a ser la organización del centro de cultura croata creo que es importante eso más allá también de sentir la cultura no es cierto que no se vaya perdiendo es esa más que sentimos nosotros que la si es así pero bueno los chicos sea Luca o sea Gino tus hijos ellos siempre escucharon la música y la tienen consigo sobre todo Luca ya está bailando con ustedes cuando se necesita para acompañar porque la verdad que verdaderamente se sabe los pasos Gino llama la atención en el escenario porque bueno se destaca porque sabe ya todo está está al tanto de todo y bueno aparte la GI para ser líder tiene carácter que es algo de lo que hay que tener eso es muy importante es así y imaginate que ellos desde la panza que vienen escuchando la música y también han ido a los ensayos desde chiquitos está la anécdota esa de estaba Luca con Goran jugando en el corralito de vos en la canada claro es cierto así que absorbe todo como si a las veces que lo hemos puesto a buscar a Luca con nosotros ensaya una o dos veces y ya está listo para bailar porque de tanto ver los ensayos ya se sabe todo y los chicos la verdad que son así los chicos son 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 todo aparte los chicos siendo chiquitos aprenden enseguida mira justo acá estoy viendo un mensaje de la presidenta Ana Paula Ana Paula Kovacevic un saludo para un saludo para Var Croata de parte del Centro Cultural Croata y un abrazo especial para los directores de nuestros grupos de Danza Vélez y Pupoliac así que ya que estamos aprovechando así que bueno algo de lo que te iba a preguntar también si bien yo lo sé es el origen croata porque vos por parte de padre tenés apellido italiano pero la cuestión es por parte de madre exactamente contá contá bueno yo sería tan tranquilo de croata una ascendencia bastante lejana está bien pero la sangre está pero la sangre está y la verdad que por ejemplo por mi papá es totalmente italiano o sea no le encontré otra sangre que no sea italiana pero bueno realmente siento mucho la croata la de chico que empecé a estudiar el idioma también estudié vos como compañero el idioma claro así que nada más que estábamos en distintos niveles sí bueno pero convengamos que a veces lo de la generación no tiene nada que ver este o sea no tiene nada que ver el sentimiento digamos uno lo puede sentir igual la sangre uno la lleva así que este lo croata siempre está presente y lo croata es parte de la vida prácticamente de la vida cotidiana porque en algún momento va va a resurgir el tema en algún momento del día así que bueno ahora sí vamos a hablar del del video cómo es que surgió la idea para la gente que nos está escuchando este hemos compartido un video del del belebit hace algunos días atrás este intercambiándose elementos pero todo todo editado así que bueno vamos a vamos a escuchar un poco cómo fue la cosa bueno en realidad tengo que admitir que la idea no fue nuestra vimos ese video primeramente lo sacaron el grupo de Rusia o Ucrania en este momento el rinca después hicieron los polacos y dijimos bueno la idea está buenísima y tenemos que hacer y empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas y no se hacía qué sé yo entonces en forma de chiste me puse un traje de mujer mandé un video y digo ves chica qué fácil así que a partir de ese momento bueno cada uno empezó a mandar su video y después una de las chicas se encargó de la edición quedó buenísimo y quedó bueno se distingue porque también tiene un toque de gracia con los trajes campeados que son hombres y mujeres sí también le contamos a la gente que nosotros acá tenemos una amistad muy grande entre la gente de los grupos de danza sobre todo con los polacos con los checos con los con los rusos con los eslovenos que bueno la colectividad comparte el techo pero estamos separados así que está todo más que bien y bueno compartimos muchas de las cosas que hacemos en las redes o somos amigos personales de algunos de los integrantes de los otros grupos así que no creo que les caiga mal el hecho de que entre los grupos nos vamos sacando las ideas pero la verdad que estuvo bueno al contrario generalmente uno lo comparte para que el oso se anime y también lo haga por eso por eso por eso así que bueno este y ahora esperando esperando a ver qué nos dicen quién saben cuándo vamos a volver a la normalidad cuándo vamos a poder volver a nuestra vida diaria y a los ensayos exactamente sí 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 porque la verdad que se extraña y sí llega un momento que se extraña eso sí pero pero bueno vamos a aprovechar para mandarle un saludo a los a los chicos que bueno este yo si bien no estoy no estoy bailando este siempre estoy en contacto con ustedes y y bueno yo los considero amigos también sí sí aparte vos vos siempre estás no perdí el el contacto digamos que por ahí ayudo con las glosas desde afuera la explicación de los bailes y este música cuando necesitan así que bueno eh bueno Bucci Bucci nos decimos antes antes quería te quería hacer un comentario sí el centro cultural que basta eh como está juntando alimentos no precederos y ropa eh a donar a los que realmente necesitan que lo está pasando mal ajá así que próximamente van a sacar se van a publicar en facebook eh si alguien quiere colaborar con algo como bueno se pueden acercar como para decir las cosas eso me he gustado también porque el amontonamiento de gente y todo eso así que apenas resuelvan eso ya ya van a estar ellos ya están trabajando en el de ayudar a los que realmente necesitan está bien es un buen gesto como para para poder ayudar claro sí es un buen gesto es una idea de 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 la asociación de colectividades de acá de Rosario bueno cada colectividad está haciendo lo suyo y compartiendo la información para para bueno la gente que lo necesita en un momento determinado eh se pueden llevar este donaciones a la a cada institución así que bueno aprovechamos a mandar un gran saludo a al centro al centro cultural croata y a toda su comisión y bueno eh te agradezco te agradezco la nota y vamos a saludar otra vez a los chicos este y acá voy a eh voy a agregar acá a a Javi si bien no te puede no te puede saludar eh te saluda un saludo grande a Rubén un saludo grande para Rubén ahora a través del teléfono no puedo ahora lo voy a seguir escuchando la radio si es que yo tengo auriculares y no se podría pero bueno eh estamos eh Puchi eh un abrazo grande y bueno saludos para la saludos para la fría y a los tíos los colorados para Eduardo y Jorge Bosicovich ya que estamos de hecho fueron los que me metieron ahí en positividad ellos son los responsables me hicieron dar los primeros pasos los grandes amigos bueno Uchi abrazo bueno un abrazo para vos para todo aquí dale gracias chau chau estamos vivo bueno muy bien que linda nota con Rubén Belli Bosicovich que linda nota Iván hemos tenido el contacto de un amigo es así un amigo que nos conocemos de año por eso a veces es difícil lidiar entre la la amistad y bueno los datos que la gente no sabe pero bueno me pusiste me ayudaste a recuperarme en ese momento claro bueno muy bien le agradecemos a Rubén Belli Bosicovich vamos a dar unos saluditos ya estamos con la columna de la doctora Faustina Saric con las mejores playas de Croacia bueno muy bien muy bien ahí está Jure Dragicevich Jorgito Dragicevich que nos dice saludos muchachos hola Jure querido que grande que lindo es tener noticias tuyas fue anfitrión nuestro cuando fuimos a hacer la charla sobre el fútbol croata nos abrió las puertas de su casa nos hospedó el gran Jorge Dragicevich un gran abrazo para él Juan Pavicic ciudadanía croata ya dice Juan para aquellos que quieran vivir comerciar o invertir en Croacia desde Armstrong junto a Bar Croata bueno reclama la ciudadanía Juan Pavicic bien hay que hacer los trámites Juan así que bueno en la embajada en Buenos Aires o en el consulado aquí en Rosario Pedro Saric nos dice saludos de Petar Saric 13 años con Liepanaya felicitaciones al equipo de Bar Croata gracias querido Pedro bueno el viernes pasado hizo una hermosa columna sobre la historia de los croatas de Argentina y va a continuar en futuras emisiones con más de estos capítulos de la historia de los croatas de Argentina el saludo de la presidente del Centro Cultural Croata de Rosario que ya mencionó Iván a una Ana Paula Kovacevic que saludaba Bar Croata de parte del Centro Cultural Croata de Rosario y en especial para los directores del Belevit y Polia bueno muy bien Ana Pedro Saric dice saludos de Francisco nieto de Pedro bueno Afraño Karmicu Karmicu Pabicic ok gracias dice bueno muy bien Sio Chagay que bueno escuchar al grupo de Bar Croata juntos nuevamente lindo programa como siempre bueno Sio muchas gracias por estar siempre también y un Zretan Rosendam para vos que el pasado domingo fue tu cumple así que un Zretan Rosendam para Sio Chagay Susana Paredes saludos para todo el equipo de Bar Croata y buen reportaje dice del hecho recientemente a Rubensito Belli Bosicovich de el grupo de danzas Belevit bueno muy bien gracias Susana Paredes de Damiani saludo grande entonces para los hermanos Damiani también también saludo a Hilda Prushe que me llamó en la semana justo no te pude atender Hilda querida pero bueno ya te voy a llamar mañana o pasado también saludos para vos bueno a todos los amigos del Centro Cultural Croata de Rosario muy bien y vamos a ir ya porque yo quiero disfrutar de una buena playa en Croacia ahora que se viene por un lado el veranito estamos todavía allá en Croacia disfrutando la primavera pero se va a venir el veranito y la doctora Faustina Saric nos trae las mejores playas de Croacia Tira sí pero vos sabés que es muy difícil elegir las mejores porque hay muchísimas muchísimas tanto que hay claro y son algunas pequeñitas que no han sido todavía descubiertas por el turismo así que es un placer poder recorrerlas fíjate vos que hay 1244 islas de las cuales muchas tienen hermosas playas hay 6.278 kilómetros de costa también también tenemos como para elegir y hay mucha actividad en verano que la gente también le interesa era una playa y tener actividad de música de recitales salidas nocturnas así que vamos a hacer una breve numeración de algunas de los lugares más destacados empezamos por nuestra isla de Juárez nuestra isla de los ancestros de Juárez la bella Juárez la bella Juárez y que dicen que es la Ibiza croata así que por eso tiene mucha movida para los jóvenes y ahí bueno como vos dijiste y Elsa tan bella esa ciudad tiene esa hermosa playa así que vos has mostrado es hermosa es uno de los lugares de los destinos turísticos más atractivos de todo el litoral croata hermosa y bueno esta isla de Juárez que es la isla más larga viste que se destaca la más alargada y es la que tiene más horas de sol en el año tiene un clima suave y por supuesto hay siempre olor a lavanda a romero a pino es paradisíaca así que tiene un montón de pequeñas playas vamos a aclarar también para todo aquel que quiera ir que todas las playas no son de la arena como nosotros conocemos acá es una pedregulla muy pequeña algunas piedritas más grandes pero para nosotros que no estamos acostumbrados tenemos que llevar ese calzado especial que incluso allá se compra que es muy económica para poder caminar sobre las piedras ellos están acostumbrados y desde muy pequeño lo hemos visto que van descalzos ¿no es cierto? así que bueno pero ese fondo Tina hace que también justamente el mar se atra tan transparente claro hace como un filtro permanente la piedra ¿no es cierto? hace que no haya arena que esté en movimiento y ahí también se destaca una playita que yo tuve la oportunidad de conocer que es la playa de Boni es un selecto destino vacacional ¿no es cierto? es para algunos famosos por ejemplo personajes como George Armani o Bill Gates lo han elegido porque tiene bastante anonimato está muy preservada y ofrece mucha tranquilidad pero también actividad nocturna bueno también destaco donde están mis primos que tienen sus residencias ahí su alquiler de las chalés de verano que están Iván Dolach que están muy cerquita ahí también de las de Yelsa así que bueno uno puede ir recorriendo y son todas muy muy bonitas y como decía vos lo que destaca es el agua transparente tampoco es un agua cálida como la del Caribe eso le aclaramos a la gente que piensa que puede hacer ¿cierto? las mismas actividades es un agua normalmente no digo ni tibia pero a buena temperatura uno se habitúa enseguida y no se sufre frío también tenemos sí sí te escucho no, no decía que la temperatura es como vos reflejabas linda donde uno se puede adaptar fácilmente sí totalmente y por supuesto la temporada óptima es la del verano empieza ahora en junio se extiende hasta septiembre yo creo que vos has ido también en esa época uno se puede bañar aún en septiembre después ya cambia bueno después de ahí vamos cerquita a la isla de Brach y ahí tenemos una que es muy famosa conocida mundialmente que es la mirat la del el cuerno de oro está situada en bol tal vez la más famosa de Brach sí sí por la particularidad de su forma porque es como un cuerno por eso le llama el cuerno de oro ¿no es cierto? es un pico que está metido en el mar se puede ver como mi hija cuando viajó sacó fotos de altura que queda es muy bonita ver pero lo que tiene es una gran densidad turística porque todo el mundo va y se pone ahí y bueno es alargada y como según sopla el viento va cambiando de forma porque lleva la arena hacia un lado hacia el otro pero como les digo a veces la gente cree que va a poder tener un espacio tranquilo y está muy muy saturada en verano sobre todo los italianos cruzan mucho bueno ahora vamos a ver cómo viene la temporada con este nuevo mundo que se avecina ¿no? pero bueno es una islita entonces que decimos que podés ir en un ferry desde Zupetar la capital de la isla de Brach pueblito marinero que tiene mucho turismo con pesca y agricultura se toma un ferry y se llega hasta el Cuerno de Oro y se puede dar un paseito también por el puerto y de ahí vamos a la isla de Córchula todos la recordamos la conocemos porque Marco Polo nació en esta isla en 1254 en el seno de una familia veneciana de mercaderes y muchos discuten ¿no es cierto? porque no hay pruebas certeras de que si nació realmente allí pero para nosotros es croata es una isla muy comercial tiene calles empedradas y un encanto muy singular y ahí se destaca la playa de Lumbarda a 6 kilómetros de la localidad de Córchula es una de las más visitadas en la isla y es ideal porque se puede incluso tomar pescado fresco y una cervecita y en unas pequeñas lugares de Alpaso al pie de la playa y son esos momentos que dicen muchos que marcan las vacaciones para siempre y ahí también cruzamos vamos siempre en alguna embarcación una lancha y nos vamos a Pag la isla de Pag que ya aprovecho para decirles que es famosa por sus quesos sus quesos tan saladitos tan ricos que se sabe que es queso de oveja y la oveja da una leche salada porque come pasto que recibe el agua del mar el agua salada por lo tanto el queso que después se hace con esa leche tiene un gustito muy particular muy rico salado y ahí encontramos a 2 kilómetros de la ciudad de Novalia la playa de Zurche es la más popular de la isla de Pag de allí pasamos al Parque Nacional de Río Curca sabemos que Croacia tiene 9 parques nacionales naturales pero esta isla y el Parque Nacional de Curca se destaca porque es el único de agua dulce donde está permitido bañarse con unas pequeñas cascadas las caídas del agua del río Curca es una profunda inmersión de la naturaleza a lo largo de 72 kilómetros y lo bueno es que ahí hay infinidad de aves de peces y de una flora muy rica así que está bueno para sacarse unas buenas selfies de allí vamos bueno a los dos grandes lugares turísticos de Croacia Dubrovnik es la ciudad prácticamente más popular de Croacia la más visitada por los cruceros y el principal punto de llegada de las líneas aéreas y ahí tenemos a espasos metros del centro de la ciudad la playa de Grasca Playa que proporciona un contraste peculiar entre la arena y la muralla que rodea el centro histórico y ahí también cuando ustedes van a Dubrovnik y hacen algún recorrido en lancha que siempre allí tienen muchísimas opciones para elegir en ese recorrido pueden ver en los hoteles que tiene cada uno su acceso a distintas playas que se pueden ver allí que están disfrutando muchos turistas lo que pasa que Dubrovnik también tiene una gran saturación con cruceros de gran cantidad de visitantes que veamos que ahora suponemos que va a ser distinto cuando se habilite el paso del turismo probablemente no haya tanta afluencia hasta que bueno las cuestiones de la pandemia se puedan dejar atrás así que no son las mejores playas del país esta porque la arena es un poco áspera un poquito gruesa pero porque la región es muy escarpada muy rocosa pero ya que están ahí van a la playa incluso vayan por la muralla que rodea a la ciudad de Dubrovnik y desde la muralla se puede ver como la gente está disfrutando del agua transparente ¿no es cierto? y de esas pequeñas playas allí pueden ir paseando por estos dos kilómetros de muralla pueden ver los tejados rojizos de la ciudad amurallada y también ven como les digo el mar Adriático desde la una de las 16 torres y pasean por la calle principal la famosa Stradum que está llena de hermosos edificios con sus calles tan relucientes tan brillantes así que esto tiene una gran gran atracción para el turismo y por supuesto que también allí nos corresponde una gran actividad nocturna y por último vamos a ir como les digo en este pequeño recorrido a Split allí tenemos el puerto el gran puerto de Split que es el punto de partida hacia las islas de Juar de Brach de Córchula y es el centro neurálgico de la costa dálmata la playa más destacada en Split es Batsubtche aunque igual que lo que ocurre en Dubro aún prevalece el interés cultural de la ciudad no son las más conocidas y no son las más buscadas por el turismo porque lo que sí opaca a todo esto es la arquitectura y la cultura pero ya que uno va y pasa ahí unos días puede ir a estas pequeñas playitas de Split y allí lo que más atrae es por supuesto el Palacio Dioclesiano que fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1979 y tiene por supuesto su fortaleza sus iglesias museos sus callecitas pintorescas que se elevan suben desde las calles que están dentro del Palacio Dioclesiano invitan a perderse a empaparse de la mezcla de los diferentes estilos arquitectónicos y también tiene un ambiente nocturno muy importante incluso podemos ver que en las fachadas del Palacio Dioclesiano siempre se están reflejando estas imágenes de láser hay mucha juventud que está allí bueno bebiendo con mucha música cosa que a muchos a veces les resulta un poquito como contrastante porque dicen un lugar de tanta cultura estas murallas detienen siglos siglos y que estén proyectando observándose estas imágenes de actividades juveniles modernas pero bueno es el contraste de los tiempos una cosa no quita la otra la juventud siempre impone su nuevo ritmo y le gusta la reunión ahora como volvemos a decirlo vamos a ver porque toda esta reunión de personas de grupos grandes de personas va a estar por bastante tiempo reglamentado que no se puedan hacer pero sin embargo siempre van a encontrar un lugarcito para tomar algo como sabemos no solo ir a las playas sino también detenerse en los barcitos tomarse alguna cerveza una pivo que sea de esas tan ricas en el carlovasco alguna de esas tomarse un cafecito porque ellos acostumbran a por supuesto a tomar su cafecito desde la mañana a la tarde a la noche y bueno y disfrutar de estas playas como les digo vale la pena incluso hay algunas excursiones especiales para las islas van a ver que aquellos que ya fueron algunas veces a Croacia que ya conocen los lugares más importantes muchas veces eligen una excursión por las islas o sea toman algún crucero toman una embarcación privada puede ser un pequeño grupo y recorren las distintas islas las playas lo que tiene de bueno es que muchas veces en estos grupos privados se puede acceder a algunos sitios que son digamos poco conocidos más tranquilos que es lo que uno ansía descubrir lugares como recónditos donde puedan estar disfrutarlo a su gusto y lugares que no han sido invadidos por la gran masa turística que lo necesita recordemos que así como pasa en nuestro país esta pandemia va a dejar una crisis económica mundial que va a afectar a todos estos países y mucho en los países europeos y por supuesto a Croacia que tiene como su actividad principal de ingreso de divisas en el turismo así que viene bien que aunque no podamos ir este verano porque no estamos limitados no hay vuelo no hay turismo soñemos con que vamos a volver que vamos a ir a esas hermosas playas que vamos a volver a ver ese mar transparente y que lo vamos a disfrutar ¿no te parece Javi? Así es Tina realmente has dado un recorrido por todas esas hermosas playas con un nivel de detalle que nos brinda la información para cuando podamos volver como decís vos a disfrutar de las hermosas playas croatas hace falta soñar imaginarse pensar que esto termina y que vamos a volver no van a poder terminar con nuestra ansiedad de conocer nuevamente de ver a nuestros parientes de ir a disfrutar de esos lugares así que bueno la próxima seguimos seguimos con algo rico gastronomía turismo algo interesante para todos los amigos bueno muy bien querida Tina Sarich y lo primero siempre es la idea el deseo si uno tiene la idea y el deseo de volver bueno todo lo otro lo va agregando con el tiempo claro que sí así es Javi muchas gracias bueno muchas gracias a la doctora Faustina Sarich que se queda hasta el final de Bar Croata ahora vamos con más saluditos cuantos amigos que están saludando Yubomir Svitanich presente y gracias por la isla de Brach le agradece a la doctora Faustina Sarich Yubomir Svitanich que seguramente Yubomir debe ser de la isla de Brach sus parientes Nevenka Soco Rosel saludos desde Chile hola Chile que lindo tenerlos y nos pone abajo HR 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 bueno Herbazka Herbazka muy bien Karmet Chupavichich muy bueno Tina dice ahí Karmet Chupavichich bueno Susana Gili Bojanit excelente Tina por el recorrido por las playas croatas muy bien gracias Susi querida bueno Nadia Mariel Gravas lo que nos sobra es el deseo de volver hermosos Faustina nos dice bueno muy bien otra amiga que saluda Tina Nadia Gravas gracias por estar siempre y Pedro Sarich dice felicitaciones muy bien bueno que linda que linda la columna de la doctora Faustina Sarich con las distintas playas de Croacia bueno y ahora don Iván Gerbats tiene una noticia importante para darnos respecto de Istria justamente de su región donde hay un tema musical junto con otros que han sido premiados exactamente acá de este lado tenemos el escudo de Istria si bien no se ve muy bien justo le da el brillo tenemos el escudo croata y el escudo de Istria voy a contar un poco la situación porque la verdad que me toca podría decir que me toca bastante de cerca y bueno es un sentimiento importante yo había contado que mi abuelo viene de una región de Istria que se llama Chicharía que es en el norte de Colombia es una zona serrana como Córdoba donde hay 14 pueblos hoy en día vive muy poca gente porque mucho no hay para trabajar no tenemos una gran historia ni ciudades amuralladas solo ruinas de un castillo en lo alto de una colina además lo más lo más importante que tenemos es lo cultural históricamente nuestros antepasados estuvieron relacionados con música por ejemplo mi tatarabuelo llegó a ser el gaiteo más reconocido de la pequeña región pero en general todos cantaban o bailaban nuestro folclore el tipo de canto es uno llamado bugareñe que son los clásicos lamentos como es normal en toda Istria este tipo de canto se realiza de una manera muy particular llamado natanco y débelo es en bajo y en alto una persona comienza sola y todos lo siguen después y donde no hay mucha variación musical es bastante estable el límite musical que hay es muy antiguo y fue elegido uno de los que fue elegido como patrimonio inmaterial de la UNESCO para la humanidad de Croacia que Croacia tiene muchos las letras de estos temas son muy simples normalmente se refieren a los quehaceres de la vida cotidiana y la otra gran manifestación cultural son los campanilleros aquí llamados no zvonchari sino zvonchari en dialecto no es zvona sino zvona que también esta manifestación es patrimonio inmaterial de la UNESCO siendo los chichki zvonchari yo hace años estoy conectado con ellos a través de un grupo de facebook donde están de los más chicos a los más grandes incluyendo los de la diáspora donde compartimos y comentamos todo estando muy bien conectados con muy bien comunicados tengo que reconocer que cuando estuve en el 2017 me hicieron sentir como uno más por lo que estoy muy agradecido ahora vamos al hecho en cuestión el año pasado se grabó un CD con las dos agrupaciones vocales Iajulitze y Ferndalitze llamado Naberj Gore Naberj Gore una letra más y fue a instancias de un conocido cantante de folclore moderno de Istria Bruno Kreintzar muy conocido en toda Croacia también salió en la Matizza nota que les iba a compartir pero como quedó afuera por temas de producción el año pasado el CD no está a la venta era promo pero la señora intendenta me lo envió muy gentilmente en diciembre fue uno fue lo último que me llegó en febrero fue nominado para el Porín 2020 distinciones a la música como acá el Carlos Gardel que tiene muchísimos rubros la acá y fue ganador en el rubro mejor álbum de música folclórica la verdad estoy muy feliz porque no solamente tiene que ver con con algo con algo nuestro de mis raíces sino que tiene que ver con gente que conozco y siendo gente muy humilde la del pueblo que tengan un reconocimiento así a nivel nacional es muy muy importante y muy muy sentido sobre todo porque bueno todo esto no es muy conocido fuera de Istria así que voy a terminar este este pedacito me falta un mínimo detalle porque luego me voy a grabar lo voy a decir en croata que Así que bueno, después me voy a grabar y voy a mostrar bien, se los voy a mandar al pueblo, ahí dice, es un ecopack, como se le llama ecopack, está muy bien hecho, con toda la explicación, y ahí dice que también se escucha en Argentina, porque saben que yo estoy acá y bueno, siempre me mantienen muy presente, así que bueno, es un orgullo y la gente está muy contenta por este reconocimiento. Bueno, muy bien, muy linda la columna Iván Gervatz sobre Istria y más precisamente sobre tu región de Chicharía, y luego de cierre vamos a escuchar uno de los temas, uno de los temas de este CD. ¿Sí? Dale. Bien. Bueno, ahora, para ir cerrando, ya se nos va yendo Estebar Croata en este viernes 22 de mayo, vamos a escuchar un poquito el audio de Carlos Santamaría Moresuelas, de nuestro corresponsal en España, que nos manda su informe, como siempre. Muy bien. El calendario definido y que los partidos se reanudan el 6 de junio, arranca en Barasdín con un interesantísimo Barasdín Dinamo Sager, a las 9 de la noche, en el estadio de Barasdín, pero aquí en España, pues como lo tenemos que hacer todo a nuestra manera, pues aún no sabemos absolutamente nada, y lo único seguro es que la crispación aumenta día a día aquí en España, al igual que lo hace, por desgracia, el número de fallecidos, el número de fallecidos que ya no es tan sangrante como antiguamente, pero que sigue siendo aún elevadísimo, siempre diremos que la cifra de 1 es mucho, pues imaginaos lo que supone rondar los 90, 100 fallecidos aproximadamente cada día, que son precisamente los que tiene Crocia, menos de 100 fallecidos por esta causa, pues en España ese número es el diario, lamentablemente, ya superamos los 28.000 y ya decimos que la sangría es absoluta y sobre todo la fractura económica y social que va a venir, que está viniendo ya, ya de hecho, pues es bastante más que significativa. En esta semana lo que se les ha ocurrido a este gobierno de socialistas y comunistas que estamos padeciendo es que es hacer obligatorias las mascarillas, también en la calle, sí, que había gente que decía, pero hombre, ¿cómo se va a poder ir por la calle con mascarilla obligatoriamente? Pues lo han hecho. Esta gente, pues lo ha conseguido eso. Han decidido que prevenir el contagio exceso, en lugar de prohibir las manifestaciones del 8 de marzo, pues ahora piensan, decían antes que no, que no eran ni mucho menos, decían recomendables, pues ahora no son recomendables, sino que son obligatorias. Con lo cual, pues una vez más, aquello de donde dije digo, digo Diego, es la máxima de este gobierno que hace aguas por todos los sitios, que no puede seguir en su puesto ninguno solo, no hablemos ya del presidente, sino de los vicepresidentes y de los ministros, no pueden seguir un segundo más en sus cargos y esto, pues, hace mella en la población, de tal manera que ya parece que la gente empieza a despertar, decimos parece, porque aún no es un clamor, pero ya las calles de las ciudades españolas, pues se van llenando de opositores contra estas gestiones absolutamente demenciales de este gobierno. Buena prueba de ello es que, por ejemplo, pues tanto en Madrid como en Salamanca, Logroño, Valladolid, León, Burgos, son decenas de ciudades ya las que están perdiendo miedo a eso de las multas, al desconfinamiento, eso que llaman ahora la desescalada, palabra baluzada, por cierto, porque no existe, en el vocablo español esa palabra no existe, tú cuando escalas una cosa luego desciendes, no desescalas, cuando escalas una montaña, pues luego no la desescalas, sino que desciendes por la ladera. Pero bueno, esta palabra que se ha hecho ya tan popular en la prensa del, vamos a decir, del movimiento, está este movimiento de absolutos iletrados, que es lo que están creando, es lo que quieren crear con estas políticas, y que, pues, se está adoptando un nuevo lenguaje, un lenguaje absolutamente inapropiado y que, pues, desde aquí tenemos que censurar, como no podía ser de otra manera. Igual que censuramos todas estas fases en las que estamos inmersos, por ejemplo, según la comunidad donde se residen, pues estás en una fase o en otra. Han creado cinco fases, han empezado de la fase cero hasta la fase cuatro, pues hay comunidades que van a pasar este lunes a la fase dos, luego otras a la uno y otras que siguen en la cero, que seguimos en la cero, porque hay tres zonas donde aún no se ha alcanzado esa fase uno que te permite, por lo menos, ir a visitar familiares. Pues Madrid, Cataluña y las capitales de provincia de Castilla y León, que comunidad autónoma está, que olvidada está y, sobre todo, sus dirigentes no hacen absolutamente nada por defender lo suyo, pues somos los que estamos aún en esa fase cero, eso que llaman fase cero. Esto también se traslada a cualquier gestión que quieras hacer en el día a día. Todo se reduce a hacerlo telemáticamente. Te quedas en paro, por ejemplo, y quieres cobrar el famoso ERTE, el expediente de regulación temporal de empleo, que ya explicamos semanas atrás lo que significaba, pues te tienen colgado el teléfono toda la mañana y aún así no consigues resolverlo. Tienes que andar llamando día a día, las centralitas están colapsadas y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando quieres, por ejemplo, ingresar a tu hijo en un determinado colegio, que te salta continuamente, pues el aviso de que esa página está temporalmente fuera de servicio. Con lo cual, pues es una denuncia que muchos padres se han hecho eco esta semana, principalmente en Castilla y León, lo cual es absolutamente pergunzoso. Que, por ejemplo, tú quieras inscribir a un hijo en un determinado colegio a las 2 de la mañana, por ejemplo, o a las 3, y te diga que está colapsado ese servidor. ¿Qué pasa? Que a las 3 de la mañana todo el mundo se conecta a Internet aquí en España. Pues es algo que en absoluto funciona y que, por supuesto, aquí nadie ha dimitido, ni va a dimitir. Son servicios que se supone que tienen que estar a la vanguardia, pues en esta zona de Europa tan avanzada, esta supuesta avanzada Europa, pues en absoluto se está dando ese servicio de garantía y de calidad, tanto que se habla de Internet, que cazarlo todo por Internet ahora, que hay que telematizarlo todo. Y, en fin, son aspectos que chirrían un poco a la gente, pues que está acostumbrada a hacer las cosas de una determinada manera. Antes tampoco se vivía tan mal, haciendo las cosas cada cara, como se hacía toda la vida, y ahora, sin embargo, pues ya incluso hasta para la playa se está hablando ya de que se tenía que pedir cita por Internet. Esto ya es lo último. Esto en cualquier país del mundo civilizado es impensable. Yo, la verdad, si me quiero bañar en Dubrovni, me cuesta mucho pensar que la gente tenga que sacar un número por Internet o una cita previa por las redes telemáticas. La verdad, bastante sorprendente lo que está pasando aquí en España y, por supuesto, esto va a tener unas consecuencias muy negativas en el turismo, como no podía ser de otra manera. De hecho, ya se está hablando, esto lo sabemos, por mediación de personas que conocemos croatas, que viven en Alemania, pues ya nos están diciendo, en Munich, en Berlín, etcétera, pues que ya nos están diciendo que están haciendo una especie de campaña, incluso en la televisión alemana, para que la gente vaya a Croacia de vacaciones. Con lo cual, todos estos alemanes que tenían pensado venir a, sobre todo, Baleares y Canarias, que es lo que, pues, más foráneos admiten en todas estas islas españolas, pues está claro que, ante la incertidumbre y, sobre todo, el caos social que se va a vivir, se está viviendo ya aquí en España, pues se van a ir a otros sitios, lógicamente, Grecia, Malta, Italia, y, por supuesto, Croacia. Croacia, pues es uno de los destinos que se está hablando con mucha fuerza, no aquí en España, pero sí que en Croacia, pues se está hablando de que se espera un desembarco máximo de alemanes y de otros sitios de Europa, dado aquí en España, pues lo hacemos todo como lo hacemos. Parece que estos van a seguir desgobernando el país a su antojo y que, ya decimos que, por lo menos, parece que la gente se empieza a levantar, pero aún no es lo suficiente. Esperemos que esto cambie y que, pues, por supuesto, vuelva a ser esa España grande y libre con la que todos soñamos y deseamos, esa España a la que estás orgulloso de pertenecer y no esta España que no da una derecha, así que cuando uno lo hace mal, pues votamos una cosa y cuando esa cosa lo hace mal, lo vamos a votar, lo otro. Con lo cual, pues, es el círculo vicioso del que es muy difícil salir y del que esta situación, pues esperemos que cambie y que, pues, vuelvamos a tener, por lo menos, la vida que teníamos antes de que todo esto estallase. Sibila Jarvatska y Sibila Españolska. Bueno, muy bien, muchas gracias, querido Carlos Santamaría Morezuelas. Muy completo el informe sobre la situación en España y su relación con Croacia, ¿eh? Decía que las playas croatas serán un destino de varios países de Europa, ¿eh? Que varios países están pensando en el destino de las islas croatas, de esas playas, que mencionaba la doctora Faustina Sarich. Y ahí Juan José Musladín, el amigo desde Buenos Aires, nos dice, me sentí tristemente identificado con el informe desde España. Claro, porque acá hay muchas cuestiones que son similares a las que mencionaba Carlos en su informe. Realmente con la cuestión de las fases y toda la diagramación de llevar adelante la pandemia y la lucha contra el COVID-19. Bueno, queridos amigos, les doy un consejito. Metalúrgica Alcón, de Rubén Lupich. Fábrica de equipos, pizarras trojos, para tractores y cosechadoras. Envíos a todo el país. Metalúrgica Alcón. Consultas al 03402-461593. Fábrica Salta 177 Álvarez Santa Fe Metalúrgica Alcón, de Rubén Lupich. Bueno, queridos amigos, vamos llegando al final de este bar croata, en este viernes 22 de mayo de 2020. La alegría de volver a estar todos juntos con la doctora Faustina Sarich, don Iván Gervas, con el doctor Carlos Búcovaz, que ahora ha tenido que irse a hacer las cuestiones familiares con sus dos niños. Pero bueno, estuvimos juntos de nuevo, Tina. Sí, sí, un gustazo, viste, que podemos. Los croatas nos proponemos algo, lo logramos. Queríamos volver a que nos vieran los amigos y nosotros, aunque sí, a vernos a la distancia, pero fue un gustazo y salió muy lindo el programa. Realmente, felicitaciones al equipo. Así es, así es. Don Iván Gervas. Y sí, ya se estaba extrañando, la verdad que salir solo por teléfono era como que no, queremos estar, queremos estar y queremos compartir, queremos compartir todo con todos ustedes. Así es, así es. Y yo realmente hoy he sentido un poco un alivio. Sí, porque estaba solo. No es fácil. Era terrible las dos horas y media o más a veces. Y bueno. Era justo, era justo. Tal es así, le voy a confesar una decisividad. Tal es así que hoy dormí siesta un viernes después de casi dos meses. Porque había que preparar todo. Muy bien, muy bien. Bueno, pero la alegría de estar juntos de nuevo. Eso es lo importante. Somos un equipo y queremos estar siempre, siempre todos con ustedes. Así es. Bueno, y vamos a escuchar, para ir cerrando, esta canción, este Lamento Istriano, que recién desarrollaba Iván, canción premiada de ese CD que mostró de Istria. Cuéntenos de qué se trata, Iván. Este tema en cuestión tiene un nombre muy simple, como les conté, que es todo muy simple y aparte tiene muchas palabras de dialecto. Se llama Oimoyamala, o mi pequeña. Así que es muy cortito y es el más movido de todos los lamentos. Así que el que más pudo elegir. Bien, bien. Bueno, vamos a escucharlo entonces, como cierre. Doctora Fautina Saric, hasta el próximo viernes. Bok, bok, dovi genia. Ugo de bique. Don Iván Guerra, hasta el próximo viernes. Vidimos, eh. Hasta la semana que viene. Bueno, escuchamos el tema. Entonces, Istriano. Oye, mala moja, pasala me bolja. Oye, mala moja, pasala me bolja. Oye, pasala me bolja od mladosti. Oye, pasala me bolja od mladosti. Oye, procleta su, jona vela vrata. Oye, procleta su, jona vela vrata. Oye, ki mi se me trago sa soldata. Oye, ki mi se me trago sa soldata. Oye, ki će mene moju ljubu ljubi. Oye, ki će mene moju ljubu ljubi. Oye, kad ja moram puškicu svetlati. Oye, kad ja moram puškicu svetlati. Oye, mašinice, kolo ti odpalo. Oye, mašinice, kolo ti odpalo. Oye, kamo si mi trago god peljalo. Oye, kamo si mi trago god peljalo. Oye, črna vojsko, da te ne bi bilo. Oye, črna vojsko, da te ne bi bilo. Oye, na ti suče, yo na ka bi bilo. Oye, na ti suče, yo na ka bi bilo. Ďakajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajaj ¡Gracias!